de la clase de la nueva sección que se presentan en las casas es el accidente por quemaduras, los niños, la población más vulnerable para presentar este tipo de accidentes, es muy importante que desde la casa tengan conocimiento de cómo deben afrontar este tipo de situación, tomar las medidas correctivas y también preventivas, porque es necesario que esto no se vuelva a repetir. Nosotros por parte de la Cruz Roja Colombiana los estamos invitando a que en algún momento de estas situaciones tengan ustedes conocimiento de cómo actuar, entonces yo los invito a que podamos nosotros darles y ofrecerles a ustedes esta información. Entonces con mucho gusto, Claudia, podemos dar inicio a esta actividad, a esta formación, a este aprendizaje para toda la familia santandereana. Pues vamos a conocer cuáles son estas acciones. Mami, no, mami, no. No, tía, café, no, café, no, no. ¿Se escucharon por favor? Tranquila, tía, tranquila. Bueno, acabamos de ver una de las situaciones más comunes que se dan en los hogares colombianos en el tema de accidente con los niños, que son las quemaduras. Jefe, explíquenos detalladamente cuál fue la situación que vimos. Sí, gracias Claudia. Efectivamente, es una situación que se presenta a menudo en los hogares colombianos. La mayoría de los padres de familia no saben cómo actuar ante una situación. Entran en una situación de pánico, de miedo, de angustia y pues tratan de hacer lo mejor posible buscando medios caseros que a veces no son los adecuados porque van a complicar este tipo de lesión. En esta situación veíamos que la madre quería aplicarle café al niño. Sí, ese es uno de los métodos más típicos, pues ya que contamos con ese recurso en nuestros hogares. Y no solamente el café, tenemos adicional otro tipo de elementos que no son los adecuados, como son la leche, la sábila, la clara de huevo, panela, tomate, infinidades de elementos o alimentos que consideran los padres de familia a realizar ese tipo de actuación. Sí, entonces debemos proponerles, informarlos, educarlos para que estas situaciones no se presenten. ¿Cuál sería la acción correcta frente a esta situación? Pues la acción correcta, vuelvo y repito, primero es no perder la calma, pero cuando es en este caso de una quemadura por calor, lo que es importante como prioridad es enfriar el área quemada. Sí, entonces es muy importante que el papito o la mamita riegue suficiente agua en la herida y esto va a permitir aliviar el dolor, va a permitir que la quemadura no se expanda y segundo, va a fortalecer el proceso de cicatrización. Bueno, jefe, indíquenos cuál es la forma correcta para reaccionar ante esta situación. Sí, claro, Claudia, los invito a que por favor me sigan y les vamos a indicar cuáles son los pasos correctos para una atención en este tipo de casos de accidentes por quemaduras. Bueno, ya estando en el lugar adecuado para conocer cuáles son aquellas medidas correctivas frente a estas situaciones, jefe, coméntenos cuáles acciones son las que pueden hacer los padres de familia desde casa antes de llevar a un centro de salud. Sí, Claudia, recordemos entonces que en un principio hay que irrigar suficiente agua en la zona quemada. Si no tenemos a la mano ese recipiente para poder irrigar el agua, inmediatamente busquemos una toalla limpia, la humedecemos y igual hacemos la aplicación en la zona quemada. Algo también muy importante es que los padres de familia tengan conocimiento a dónde deben llevar sus hijos para que una vez realizado esta actividad lo lleven inmediatamente a sus centros más cercanos y puedan ser asistidos por un médico profesional. Es importante saber si junto con los ventajas podemos aplicar alguna crema. Pues Claudia, lo importante es primero acercar a la víctima a un centro asistencial, porque el médico es quien decide, quien prescribe, qué medicamento, qué crema, qué tratamiento se le va a hacer al paciente. Entonces, primero esta atención y luego sí ya iniciamos el tratamiento por parte de los profesionales. Bueno, muchísimas gracias, jefe, por estas recomendaciones. La verdad, aprendí mucho. Espero que ustedes, compañeros, también hayan aprendido bastante allá desde el CET. Les tendremos muchísimas cosas más por aprender en nuestra próxima sección, la clase. Mientras tanto, sigan ustedes con más de Café de la Mañana.